Una semana más aquí estamos en las tertulias de Amigo AF, que también podéis escuchar en los podcasts del Rincón de la Educación Infantil. Ya sabéis que todas las semanas podéis ver y escuchar la entrevista en el Facebook de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y luego también en el canal de YouTube, donde podéis ver todos los vídeos y estas entrevistas. Y hoy vamos a hablar de varios asuntos de cómo está actualmente o cuál es el punto de vista de una profesional, una educadora infantil. Ella es Paola de la Cruz. Vamos a hablar, ya adelantaba algo acerca del COVID y de cómo afrontar el futuro, cómo tendría que ser el futuro de la educación de nuestros pequeños. Paola, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ella es, como digo, educadora infantil, directora y coordinadora pedagógica de Dino School y de todo esto hablaremos a lo largo del día de hoy. Paola, bienvenida. Mil gracias, David. Gracias por invitarme a vuestro rincón y por hacer un poquito más de cultura de la educación y de la infancia. Esto es lo que creo que es el cometido social que tenemos que tener actualmente, que es que volvamos a entender el concepto de la educación. Y si no hacemos esto, no compartimos, pues yo creo que es nuestra obligación actual compartir la mirada educativa. Gracias por invitarme nuevamente. Oye, ¿cómo ves el tema de la educación actualmente con la pandemia? Ahora hablaremos de otros asuntos, pero ¿cómo lo ves en líneas generales? Bueno, pues yo creo que todo docente, todo educador ahora mismo se encuentra en un proceso de cambio, en un proceso de aprendizaje y de adaptación. Creo que muchas cosas tendremos que ir aprendiendo, pero sí que es verdad que se ha demostrado lo más importante o el significado más importante que tiene la educación, que es la vocación, la readaptación y la innovación. Y ante todo, pues ese sentido humano, que es el que todos estamos intentando no perder y por el que estamos luchando día a día, porque la educación sigue siendo un proceso de humanidad. Y lo veo, pues dentro de todo esto que nos ha pillado desprevenidos, lo veo bastante bien. Creo que la educación está haciendo su papel en todos los contextos y que lejos de los medios o lejos de los recursos que pueda tener, está haciendo un papelón en esta sociedad. Oye, hace unas semanas hicimos una pregunta también, bueno, no a uno, sino a varios compañeros, si con la excusa del COVID se había abierto la veda y de cara al futuro, pues vamos a tener menos contacto humano. Reuniones virtuales que ahora mismo padres y maestros pues tienen a través del ordenador, si en el futuro se va a convertir en una regla. No sé, lo enlazo con una entrada de tu blog que decías que la educación muere por COVID. O sea, háblanos de este asunto. Bueno, cuando hablaba de que la educación moría por COVID me refiría más al cúmulo de agresiones que la sociedad generó ante la infancia, ¿no? A ese desconectar y a ese perder el contexto de lo que realmente significa educar, ¿no? Desde mi mirada. Creo que en tiempos de pandemia fue cuando más nos deshumanizamos y cuando, al margen de no entender lo que estaba pasando, intentamos pues cambiarle la mirada y el contexto a la educación. Y dentro de ese querer entender por dónde teníamos que ir, agredimos muchísimo a la infancia, ¿no? Agredimos a ese niño o a esa niña que debía ir a una escuela con un contexto determinado. Y entendíamos, realmente es como si hubiera sido un experimento social macabro en el que nadie entendía lo que estaba pasando, pero sí que es verdad que entendía esa frialdad, ¿no? Como se planteaba la educación de los niños en un cuadradito, del no tacto, de no la educación emocional, como si de una enfermedad se tratara a nivel de cómo gestionar el tú a tú de la infancia, ¿no? Y deshumanizada porque todo estaba tan focalizado en reglas, en normas, que poco tenían que ver con lo que necesita la infancia deshumanizada porque se les olvidó en un momento determinado y creo que continúan olvidándose en un momento determinado actual, que es lo que necesita la infancia y ahí pecamos mucho de desconectar, ¿no? Y no crees lo que te comentaba hace un momento con la excusa de ahora que no tenemos esas reuniones físicamente, que a los niños, pues ya sobre todo en etapas un poco más avanzadas, parte online... No sé si esto va a ser la excusa para integrarlo y de alguna forma deshumanizar, ¿no? Y no tener tanto contacto físico. Mira, yo creo que hay una base de las relaciones sociales que nunca van a poder ser sustituidas por una pantalla. Al margen de que creo que sí que es un medio que une y que rompe fronteras a nivel de posibilidades, ¿no? Para que otros puedan tener una posibilidad de educarse, ¿no? Pero como un medio de contacto jamás, nunca poder sustituir esas relaciones primarias que todos sabemos se viven en la escuela. Y menos aún desde esa frialdad o sustituyendo el tú a tú, el tacto, ¿no? Yo creo que el mundo adulto fue bastante ciego, sordo, y que planteó un centro escolar desligado del contexto emocional. Y es ahí donde no va a ser posible jamás que la tecnología sustituya eso. Que puede ser que desde un ámbito, un enfoque comercial, podamos decir que la tecnología nos puede ayudar. Es efectivamente, es un medio, pero mal utilizado es un problema. Porque un niño o una niña en una edad determinada no puede estar expuesto a largas horas delante de una pantallita porque es exactamente igual que cuando un drogadicto o alguien necesita su dosis y el cerebro actúa de la misma forma. La diferencia está en que lo estamos haciendo de forma arreglada y además con un contexto que pierde el sentido de la educación. Yo no lo veo. Paola, ya dejando a un lado el tema del COVID, centrándonos ahora en tu trabajo, ¿cómo es la educación que necesitan nuestros hijos para afrontar el futuro? Pues yo creo que la educación que necesitan nuestros hijos es una educación basada en el respeto. Para mí es la mejor o la mayor innovación que puede tener el sistema educativo o un docente. El respeto basado en el conocer qué es ser infante, qué es ser un docente, qué es lo que tenemos que aportar. Y la educación que necesitan nuestros hijos es una educación basada en buenos seres humanos que heredan normas y que heredan contextos sociales, contextos de empatía y contextos de trabajo colectivo que no mutan ni niegan la posibilidad de exponer las habilidades, los dones y todo aquello que siempre repito de forma cansina y pesada. A veces me oigo y digo, pero realmente es que creo en ello. Creo que es importante que aprendamos a escuchar que no continuamos siendo una sociedad ciega, desconectada de esas necesidades y nuestra sociedad infantil, nuestros niños, los adolescentes que están en los centros escolares realmente necesitan de puntos de referencia que marquen claramente la diferencia entre la antigua educación a la educación que necesitan ellos. Y desde luego no tiene nada que ver con estructuras curriculares ni con grandes evaluaciones ni con contextos rígidos, sino simple y llanamente tiene que ver con contextos de seres humanos, de empatía, de emoción, de conectar con otros seres humanos, de descubrir qué es lo que nos gusta y luego llamarlo trabajo. Y eso solo se consigue cuando un niño, una niña, experimenta en primera persona y genera ese famoso aprendizaje significativo del que tanto hablamos en la educación. Yo creo que es indispensable que esa educación sea viva, que esté plena de arte, de música, de danza, que la escuela sea creativa, que permita exponer, criticar, y contraducir al docente. La educación, como dice Rosalén, no siempre tiene la razón. Entonces, el trabajo del docente, el trabajo de la sociedad para poder adaptar una educación a esa infancia, primero es conocer cuál es la realidad y cuáles son las necesidades actuales de la infancia y que no lo vamos a hacer nunca si no nos desestructuramos o nos desnudamos y empezamos a observar y a escuchar qué es lo que necesitan. Siempre podemos ayudar, sí, pero debemos saber cómo. Y si no escuchamos y continuamos siendo una sociedad ciega, egoísta, adulcentrista, nunca vamos a saber cuál es el contexto. Y ellos solo necesitan puntos de referencia que les acompañen, a que puedan ser magníficos y a que expongan todas sus habilidades y sus potenciales, entre otros inputs que podemos sumar a este contexto docente. Pero más que nada es una educación del ser, del emocionar, del sentir, del oler, del tocar, para que no te lo cuenten, para que no te transmitan una experiencia, para que te permitan generar tu propio proceso de aprendizaje. Yo creo que esa es una de las bases y creo que no porque yo lo diga, sino porque si eres atento a otros expertos y a los estudios de grandes pensadores o grandes educadores, pues nos recomiendan eso, siempre escuchar, ¿no? Desligarnos del papel adulto y ponernos a la altura de la infancia para entender qué es lo que necesitan. Paola, como decías justo antes de la entrevista, eres educadora infantil, es tu profesión, pero lo más importante es que eres una apasionada y enamorada de la educación de los más pequeños, ¿no? ¿Cómo podrías definir tu trabajo, tanto con los niños como con las familias? No sé, ¿cómo te define a ti? Pues yo creo que soy una persona que solo contextualizo la escuela con la familia, ¿no? que me gusta romper o que llevo muchísimo camino invitando a que la puerta de la escuela esté siempre abierta, siempre buscando que ese docente entienda que es el generador de humanidad. Y ese contexto fue transmitido por una de nuestras grandes en España, una persona que respeto y adoro y a la que he seguido o en la que me he inspirado en un momento determinado, ¿no? Mar Romera siempre decía que tenemos que darnos cuenta que generamos humanidad y fue el inicio de mi cambio, entonces, de mi cambio pedagógico emocional para poder entender lo que quería hacer, ¿no? También necesitamos transformarnos e identificarnos, ¿no? Yo creo que me identifico pues entre una mezcla entre lo que me gustaría que mis hijos recibieran de otro docente, ¿no? Respeto, humildad, escucha activa, ese ser humano que acompaña a otro ser humano. Y luego siempre que me permitan saber qué es lo que mi hijo está aprendiendo, cómo lo está desarrollando y cómo puedo colaborar para hacer un puente entre la escuela y la casa, ¿no? Porque siempre digo que ya en casa la educación no es solo de casa, somos docentes sociales, la educación es de toda una comunidad, de tribu y, bueno, romper con eso que sin darnos cuenta nos hemos adjudicado, ¿no? Que a día de hoy es la mala educación de la educación y es romper con eso, volver al origen, volver a las cosas invisibles, las que solo se sienten, las que no se pueden materializar. Yo creo que a partir de ahí pues vamos a generar buenos seres humanos y luego sumaremos a eso pues contextos de curriculares, contextos, no sé, de matemáticas y todo lo que queramos, ¿no? Y también cambiar esa estructura rígida de una serie de asignaturas o de contextos o de áreas a las que se deben sumar otras que son tan importantes como la danza, como la música, como el arte y como una pedagogía que todo el ser humano que está junto a otro ser humano pequeño debe aprender, que es la pedagogía del respeto y de la escucha. Para mí es indispensable eso. Oye, en algunos apartados, por ejemplo en el blog, hablas de la pedagogía del asombro. Háblanos de ello. ¿En qué consiste? Mira, la pedagogía del asombro es una herencia de la metodología reggiana, ¿no? Entonces, la metodología del asombro habla siempre del aprendizaje basado en el juego. En Reggio Emilia, lo más serio y lo más importante que hay para una infante, para un niño o una niña es el juego. Jugar es cosa muy seria. Y es donde podemos observar ese ser humano y donde expresa o muestra lo que está absorbiendo de los puntos de referencia, ¿no? La pedagogía del asombro se basa en romper con los contextos rancios, aburridos, estructurados de un sistema educativo que ya no tiene nada que ver con las necesidades actuales de la infancia, ¿no? Cuando entendamos esos pequeños contextos yo creo que lo vamos a entender todo. La pedagogía del asombro es utilizar los materiales, permitir los materiales idóneos, permitir que la infancia, que el niño o la niña genere sus propios procesos de aprendizaje y que sea por medio de la elección de esos materiales quien genere emoción, quien se apasione, quien pida más o que busque una respuesta, ¿no? Un material que sorprende o un material que motiva genera pequeños enlaces o pequeños aprendizajes que se suman con otros. El sorprender es algo que la infancia no pierde, pero que el adulto sí. El adulto deja de sorprenderse cuando el sol te calienta en la cara porque mecanizamos. La infancia no. La pedagogía del asombro, la pedagogía respetuosa, es la que busca magnificar un simple material y desde la conciencia de que heredas algo que realmente necesita con compasión y es permitir que el niño realmente y la niña realmente genere su propio aprendizaje. Es un material muy específico. Paola, durante muchos años a los educadores infantiles como que se les ha dejado un poco en el segundo plano. Yo he escuchado incluso comentarios que, bueno, el que valía para estudiar estudiaba medicina y el que no, pues estudiaba magisterio o educación. Bueno, ha habido comentarios de ese tipo que yo, bueno, de alguna forma alucinaba, ¿no? Pero, ¿qué deben hacer los educadores infantiles para que se los tomen más en serio? Bueno, yo creo que, mira, hay un contexto muy básico. Yo creo que debemos continuar haciendo humanidad y creo que eso lo dice todo. Generamos humanidad. Generamos en la primera infancia los educadores infantiles y las educadoras infantiles, lo repito, por activa y por pasiva. Tan solo moviendo un dedo podemos paralizar todo un país. La diferencia es que la vocación es tanta que nunca jamás llegaríamos a agredir a esa familia ni podríamos dejar de conciliar esa necesidad social que hay a día de hoy y que luego entendemos y tenemos muy claramente cuál es el cometido. Como gremio creo que sabemos cuál es nuestro papel y el problema no está en qué es lo que tenemos que hacer ni cuál es el cometido de nuestro trabajo. Yo creo que necesitamos una reeducación social en la que poco a poco también es verdad que cada día se identifica nuestro gremio como uno de los más importantes. Yo creo que nuestro gremio simplemente debe disculpar la falta de conocimiento, el no saber genera ignorancia y genera que no se valore. Pero yo creo que a día de hoy la familia tiene clarísimo que los educadores, las escuelas, las educadoras somos ese punto de referencia, esa otra persona, ese punto amable, esa segunda casa donde vamos a acompañar y donde vamos a agradecer que nos permitan educar a sus hijos y a sus hijas. Yo creo que poco tenemos que enseñar a la sociedad porque creo que es más un contexto de que la sociedad valore que educar en la primera infancia es uno de los trabajos más importantes de cualquier ciclo educativo. Eso en cuanto a los maestros, pero los niños, ¿se les toma realmente como algo importante? Bueno, en ocasiones la educación de los más pequeños está en un segundo plano y prima en otro tipo de cosas. Voy a ser, no quiero entrar en conflicto porque estoy, lo digo siempre, soy algo peliona y algo emocional, pero sí que es verdad que vuelvo a lo mismo, ¿no? cuando tengamos la información de lo que significa ser un niño o una niña en el mundo adulto entenderemos que hay una parte en la que siempre podemos mejorar y es que los niños y las niñas tienen la misma capacidad que un adulto, lo único que se diferencia es el canal de comunicación o los medios o esa humildad que a veces no tenemos los adultos para escucharlos, ¿no? Y es verdad que eso hace que los niños en un momento determinado y las niñas no sean escuchados, no sean tomados como deberían ser tomados, que no se les adjudique el lugar más importante de una sociedad y que de una forma abrupta se agreda por todas sus necesidades, ¿no? Como es el caso, no nos vamos a engañar. Hemos agredido de forma drástica a la infancia y no se le ha tomado en cuenta como se le debería tomar, ¿no? Pero es que además continuamos haciendo, continuamos obviando qué es un niño y qué es una niña y nos centramos en una educación comercial, en una sociedad hipócrita, en una sociedad que se desvincula de la naturaleza de esa infancia y realmente si vamos a ese contexto es verdad que estamos en un proceso en el que necesitamos o en el que buscamos información a nivel familias, a nivel padres, a nivel madres, todos queremos lo mejor para nuestros hijos. El problema es no identificar los pilares y las raíces que como sociedad tenemos que tener claro para poder adjudicar. Debemos desligarnos de esa sociedad hipócrita que vende una prensa o una educación comercial, ¿no? Que realmente no podemos decir que respetamos a la infancia si luego no permitimos que sus necesidades se desarrollen, pero ni sus necesidades motoras, ni sus necesidades emocionales, ni sus necesidades de interacción social entre otros iguales, todo ese tipo de contexto ha sido muy, muy, muy agredido en este tiempo, ¿no? Es una cuestión de educación. Yo lo que decía es que este proceso, este tiempo, debe ser una oportunidad para reeducar la mala educación de la educación y eso es cuestión de todos. En resumen, yo digo que nos falta muchísimo, como decimos muchos, por cambiar, por realmente darle el escalón que tiene que tener nuestra infancia. Oye, ya para terminar, Paola, cuéntanos dónde te pueden encontrar todos aquellos que estén escuchando la entrevista en redes sociales, en Dino School, también en la página web, en las redes sociales, viendo también el blog, ¿dónde te pueden encontrar en internet? Pues mira, yo tengo un blog que entre mi vida de madre, entre mi vida de crianza, de trabajo, de estudiante, porque soy una eterna estudiante, me apasiona estudiar y aprender y renovar, ¿no? Pues tengo un pequeño espacio que está en dinoscool.es, donde tengo un blog pequeñito que intento tener activo, pero luego también están nuestras redes sociales, si ponéis Dino School en Facebook salimos directamente, veréis un dinosaurio y luego en Paula de la Cruz Sánchez en Facebook, pues también me podéis identificar. Yo siempre voy a estar predispuesta para lo que necesitéis, la gente que siempre conecta conmigo a nivel un mail, pues soy una persona fácil de encontrar y bueno, a lo mejor tarda un poquito más, pero bueno, siempre doy respuesta. Si algo de lo que tenemos puede ayudaros a tener otra mirada, pues en factado podéis compartir en comunidad educativa. Bueno, pues ahí tenéis las fórmulas para entrar en contacto con nuestra invitada, con Paula de la Cruz, que ha estado hoy con nosotros aquí en las tertulias de Amigo A.E.C., en el Rincón de la Educación Infantil, en el podcast. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y te esperamos aquí pronto. Un fuerte abrazo. Igualmente, disfrutad mucho y gracias por la invitación.